En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis poner vuestro móvil Android en medio de con colores con tono blanco y negro, como si fuera una televisión antigua. Es compatible con móviles a partir de Android 6. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos. Iremos al menú del teléfono, iremos a los ajustes, iremos a la parte de abajo que dice sobre el teléfono y aquí buscaremos donde pone versión de kernel. Vamos a golpear donde pone versión de kernel varias veces hasta que nos diga que somos ya desarrolladores. Una vez que nos lo diga, iremos hacia atrás en el menú y veremos una opción en los ajustes que antes no estaba. La opción se llama opciones de desarrollo. Opciones de desarrollo, vamos a entrar en ella y arriba a la derecha vamos a activarla porque está desactivada. Aceptamos y dentro de todas las opciones que hay de desarrollo vamos a ir al apartado que se llama renderización. Renderizado, acelerado por hardware. Aquí lo tenéis. Y dentro de este apartado vamos a ir a la última opción, simular espacio de color. De aquí vamos a elegir monocromaticidad. Y listo, todo nuestro teléfono se ha quedado en blanco y negro. Podemos utilizarlo normalmente, pero todo lo que hagamos en él será en blanco y negro. Si en cualquier momento queréis volver a tener la pantalla en color, solo tenéis que repetir los pasos. Menú, ajustes, opciones de desarrollo, en el apartado de renderizado, vamos a buscarlo. La última opción, simular espacio de color, lo dejéis en desactivado y volveréis a tener color. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.